Antes de comenzar a grabar equipo, me voy a poner el tapabocas. ¿Qué tal? ¡Corte, corte! Ahí no va el tapabocas, Pipe. Pues la idea es... La idea es no ver el coronavirus. Si no lo ves, no se te contagia. Así que úsalo aquí. No, mentiras, mentiras. Ahora sí, vamos a grabar. ¿Te has preguntado si esta pandemia del coronavirus se ha expandido o se ha incrementado más rápido gracias al calentamiento global? Pues déjame decirte, querido amigo, que sí. El COVID-19 es el fruto del despiadado comercio ilegal de fauna silvestre en China. Pero su expansión es mucho más compleja. Tiene su base en la deforestación del sudeste asiático hace más de 30 años. Esto demuestra la capacidad del ser humano para crear desequilibrios en los ecosistemas que luego repercuten en la salud, la economía, la libertad, que es todo lo que estamos viviendo hoy en día. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas conocidas son de origen animal. Las cosas están como de locos, señores. Solo para que se hagan una idea, en el 2019 en el Amazonas se perdieron 9.762 kilómetros cuadrados de selva tropical húmeda y se registraron más de 80.000 incendios. ¡Es la cifra más alta en la historia! Los cambios que han ocurrido en las condiciones climáticas de 1950 han facilitado la transmisión del virus y el riesgo de infección afecta aproximadamente a la mitad de la población mundial. ¡No! Querido amigo, y déjame contarte que la pandemia del COVID-19 no será ni la primera ni la última que existirá en el mundo. Las infecciones como el MERS, el SARS o el ébola, e incluso el dengue y la fiebre amarilla, también son producto de la mirada extractiva y cinética del ser humano sobre el resto del planeta. Cuidanderos, quizás el cambio climático no sea el generador de esta pandemia, pero sí es uno de los causantes de su expansión en el mundo. Nuestros bosques y el agua y el clima juegan un papel importante en la regulación de nuestros ecosistemas. Cuidanderos, dale like y comparte. ¡Pipe cuida! Pasando mi cuarentena, a diferencia de otros, tenemos ese gran privilegio por ser puerta norte de la Amazonía colombiana, guardianes de Chiribiquete, ustedes en su cuarto y yo aquí en mi naturaleza. ¿Ven las diferencias?